Bueno, estamos en la ITV de Más Alfazón Tenemos esta y otra victoria Esta parecida No está todo original Pero vamos a ver En fin, que no está todo original pero la puerta está rayada Aire y guaje ofensivo también, pegatinas Madre mía Y un símbolo nazi ¿Qué era lo de esto? Uy, se me lea un poco el inodoro Bueno, váyamonos pues de aquí